hay poder en cristo jesús gloria a dios gloria a dios que bueno es dios en esta hora poderosa santo es el señor gloria al cordero bendito sea cristo jesús bendecimos a dios en esta hora de gloria dios bendiga a todo ese pueblo que se va a conectar en esta hora poderosa bendito sea cristo gloria y más gloria al señor en esta hora poderosa le damos la gloria al señor le damos la gloria al padre al hijo al espíritu santo mi hermana cathy ramos dios me la bendiga poderosamente gloria al señor en esta hora poderosa iglesia pacto de dios los ángeles california bendito sea el señor de los cielos en esta hora de gloria estamos sobre la vermo en la 60 19 sur todos los días cultos generales 7 de la noche domingo 3 de la tarde gloria al cordero seguimos predicando la sana doctrina gloria al señor en esta hora poderosa bueno es dios vamos a ir a la palabra del señor en esta hora de gloria santos el señor bendito sea el dios de los cielos en esta hora poderosa gloria al cordero gloria al padre al hijo y al espíritu santo de dios en esta hora poderosa que bueno es el señor libro de mateo capítulo número 3 evangelio de mateo capítulo número 3 gloria al cordero bendiga la pacto de dios san salvador poder en la sangre de jesús en esta hora de gloria dios es bueno dios es bueno dios es bueno dios es bueno es justo es fiel es verdadero mateo capítulo 3 gloria al señor santo es el señor aleluya bendiga mis hermanos de san salvador mateo capítulo 3 gloria al cordero en esta hora de gloria versículo número 1 y 2 dice la palabra del señor bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo de dios en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos hay poder en la sangre de cristo se ha acercado oh mi alma alaba la gloria del cordero en esta hora de poder dios bendiga a mi hermano de mi con todo en esta hora de gloria bendito sea el dios de la gloria el mensaje de la palabra no ha cambiado vamos a meditar bajo ese tema el mensaje de la palabra no ha cambiado dice que se levantó juan saliendo del desierto de adonde estaba en ayuno a donde el dios de la gloria le habló bendito sea el dios de los cielos le dice levántate y trae palabras y pregona y proclama que hay que dejar el pecado que hay que santificarse que no se puede ser mediocre que no se puede ser blandengue que no se puede ser chimichurri que no se puede ser chimichanga bendito sea Cristo y se levanta el siervo juan diciendo arrepentido gloria al cordero y que es lo que eso significa mi hermano amado dejar el pecado que significa arrepentirse dejar el pecado que significa arrepentirse dejar la mentira que significa arrepentirse dejar la pereza que significa arrepentirse dejar la rebeldía que significa arrepentirse es que la palabra que traía juan era una palabra viva Bendito sea el Dios de la gloria Esta generación no quiere palabra viva Esta generación quiere cuentos y fábulas Pero Juan el Bautista no era un aguado Juan el Bautista no era un mediocre Juan el Bautista no se vendía por un plato de comida Ay, ay, ay Se levanta predicando por el desierto Gloria al Cordero Se levanta predicando por el desierto Se levanta porque es que así está la iglesia ahora La iglesia es un desierto hermanos amados Son muy pocas las congregaciones Óigame bien hermanos Son muy pocas las congregaciones Bendito sea el Dios de la gloria Son muy pocas las congregaciones hermanos amados Adonde se está predicando Hermano palabra viva Adonde se está avivando El fuego del Espíritu Santo Adonde se está avivando La gloria del Espíritu Santo Adonde el hermano no anda poniendo excusas Adonde la hermana no anda poniendo excusas Adonde el hermano no anda de hermano de flojo Adonde el hermano se está destripando en el Evangelio Adonde la hermana se está destripando en el Evangelio Hermanos amados Aleluya Hay ayuno va con todo Hay oración va con todo Hay evangelismo va con todo Hay búsqueda del rostro de Dios va con todo Hay trabajo en la obra va con todo Ay 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 se levanta Juan el Bautista Gloria a Cristo Bendiga mi hermano Leonardo Mi hermana Gilsa Mi hermano Armando Mi hermano Juan Bermúdez Se levanta Juan el Bautista Gloria al Cordero Hermanos amados Ahora en día mi hermanito Lo que la gente quiere son profetas de lengua dulce Lo que la gente está buscando hermanos amados Son iglesias a donde les acomoden hermanos La pereza diabólica y satánica que anda Ahora la gente está buscando iglesias A donde les acomoden hermanos El afán de esta tierra Bendito sea el Dios de la gloria Pero Dios ha levantado un remanente hermanos amados Un pequeño remanente Porque la iglesia donde se está predicando la palabra Que es como espada Siempre van a ver hermanos amados Pocos miembros Ay 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 Dios bendiga a los siervos Que están compartiendo esta transmisión de gloria Bendiga a estos siervos Yo lo entiendo a usted Si no lo puede compartir Si solo se mete Infiltrado a ver desde lejos Yo lo entiendo que usted no pueda compartir Porque esta palabra no acta para chimichandas Palabra no acta Dios bendiga a mi hermano Freddy Orlando Se levantó Juan Dice la palabra Cuatrocientos años Había pasado la tierra sin profetas Cuatrocientos años Había pasado la tierra sin Uri y sin Tumín Cuatrocientos años Había pasado el pueblo hermanos de Israel Hermanos amados Que Dios había guardado silencio Pero el primero que les manda La gloria al cordero Aquel del que habló el profeta Malaquías hermanos Que aquí envío mi mensajero Delante de tu paz El cual preparará Tu camino Bendito sea el Dios de la gloria Un siervo hermanos Este no traía homilética Este no traía ética y protocolo Este no traía hermenéutica Este venía de estar en el secreto de Dios Este venía de estar en el secreto de Dios Este venía de estar en el secreto de Dios A donde la gloria de Dios se mueve Ay, 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 mi alma lava la gloria de Cristo Bendito sea el Dios de los cielos Hay poder en el secreto de Dios Hay poder en la sangre de Jesucristo Gloria al cordero Vive Cristo, gloria a Dios Vive Cristo, aleluya Y se levanta Juan con un mensaje Y se levanta Juan con un mensaje Mi hermano Y la palabra arrepentimiento Del griego metanoia Y lo que significa es Dejen de estar pecando Hay poder en la sangre del cordero En esta hora de gloria Hay poder en la sangre de Cristo En esta hora de gloria Se levanta Juan Hermanos amados Con una voz de mando Con una voz de autoridad Con una voz de gloria Bendito sea el Dios de la gloria Y el mensaje que les trae mi hermano El mensaje que les trae el siervo Juan Al pueblo Es dejen de estar pecando Es dejen de estar pecando Es dejen de estar pecando Gloria al cordero En esta hora de gloria Mi alma lava la gloria de Cristo Bendito sea el Señor de los cielos Oh, mi alma lava la gloria del cordero Bendito sea el Señor de los cielos En esta hora poderosa Dejen de estar pecando Y ahora hermanos amados En los altares Ahí está el hermano Ahí está la hermana Ahí está el diácono Ahí está la diaconisa Y han caído en un pecado Del diablo terrible Proverbio capítulo 6 Gloria a Dios Proverbio 6 Proverbio 6 Santo es el Rey Santo es Cristo Santo es el Señor Santo es el que vive Dice la palabra del Señor Hermanos amados Hermanos en el proverbio 6 Ve a la hormiga Oh, perezoso Hoy diáconos hermanos amados Más perezosos que el diablo Aleluya Diaconisas hermanos amados Aleluya Más perezosos hermanos amados Que la misma Hermano que la misma Jezabel Bendito sea el Dios de la gloria En esta hora de poderes Y Juan trae palabra Y les dice Arrepiéntanse Dejen el pecado Gloria al Cordero Dejen el pecado Gloria al Cordero Dejen el pecado Bendito sea Cristo El hermano dice Yo no estoy en fornicación Yo no estoy en adulterio Pero sos un perezoso De primera categoría La hermana dice Yo no soy una fornicaria No soy una adultera Pero sos una perezosa De primera categoría Vienen a la iglesia Después de estar durmiendo Hermano todo el día Y se vienen a dormir Ay, ay, ay Dios mío Y Juan les dice No pueden seguir en el pecado No pueden seguir en el pecado No varón Yo no estoy en pecado Pero está muerta espiritualmente Hombre, bendito sea el Dios De la gloria Hermanos amados Yo quiero congregarme Pero vivo bien lejos ¿A cuánto, hermana? A media hora de la iglesia Dios mío Usted está muerta Dos veces muerta Y desarraigada Bendito sea el Dios De la gloria Dice el varón Yo quiero congregarme En una iglesia De sana doctrina Pero vivo muy lejos ¿A cuánto vive, hermano? A 25 minutos De la iglesia Hermano Usted está muerto Y dos veces muerto Usted es una nube Llevada de todo viento Usted es una nube Hermano Sin agua Usted es un árbol muerto Y desarraigado Y engusanado Y podrido Gloria a Dios Mira a la hormiga Oh, perezoso Le dice el Cristo De la gloria, hermano Mira a la hormiga Gloria al cordero Mira a la hormiga Oh, perezoso Gloria al cordero Hermano amado Y dice el proverbio 6, 9 Perezoso ¿Hasta cuándo? Es que a la hermana Le da pereza Mi hermano amado A la hermana Le da pereza Hermano A la hermana Le da pereza Ponerse una falda Larga Andar entreñando Hermano Los pellejos Caídos Andar entreñando Hermano Hermanos Amados Las cañas fístulas Baricosas Hermano Eso no le da pena Gloria al cordero Eso no le da pereza Alabado Sea el Señor De la gloria Dios mío No le quiere Meter Mías Al carro Que palabra Hermano En Estados Unidos Más poderosa Que palabra Más poderosa No le quiere Meter Mías Al carro Yo aquí Me congrego Dice Aunque los Diáconos Son unos Grandes Aguados Las Diaconisas Son unas Grandes Mediocres Solo Boconas Son Solo Tienen Boca Que dicen Que dicen Al Señor Yo le quiero Servir Pero no Le sirven En nada Oiga lo que Declara La poderosa Palabra Perezoso Dice el Proverbio 6 Hasta cuando Has de dormir Hermano Bendito sea Cristo Y la gente Dice No Barón Es que ya No es tiempo Para estar Predicando Ese mensaje Ya no es tiempo Para estar Hablando Con tanta Dureza Gloria Al cordero Estamos En los Tiempos Oiga Me bien Lo que Declara La gente Estamos En los Tiempos A donde Hay que Hablarle Suavecito Suavecito Jehová Reprenda Al diablo Y a todos Los demonios Ya no es tiempo Para estarle Señalando El pecado Dice el Hombre Ya no es tiempo Para estar Confrontando El pecado Dicen Muchos En las Iglesias Hermanos Necesitamos Que nos Hablen De amor Jehová Reprenda Al diablo Este Hombre Mi hermano Amado Y amado Juan El Bautista Si algo Tenía Era amor Hermano Pero Él Le declara Arrepiéntanse Dejen Es tiempo Ya de Dejar Las Envergüenzadas Es tiempo Ya de Dejar El pecado Es tiempo Ya Ay 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 No La gente Mi hermano Amado No No Queremos Un predicador Que nos Venga A hablar De Prosperidad Queremos Un predicador Que nos Venga A hablar De De Trabajar Más Queremos Un predicador Que nos Venga A hablar De ganar Más Dólares Cada Día Que nos Venga A dar La Fórmula De Cómo Se Ganan Más Dólares Cada Día Y Ahí Está La Gente Acumulando Hermanos El Billete Pero Presencia No Anda Andan Muertos Son Unos Huesos Hermanos Secos De apellidos En gran Manera Bendito Sea El Dios De La Gloria Se Oye O No Se Oye Bendito Sea El Dios De La Gloria Hoy El Hermano Hermano Hoy La Hermanita Lo Que Viene A Buscar A La Iglesia No Es Que El Espíritu Santo La Rope Sino Que Le En Cariño Hermano Ay Oh Varones De Iglesia De Iglesia Pactos De Dios Hoy Duros Predican No No Le Dan Cariño A Uno Jehová Reprenda Al Diablo Hermanito Amado Jehová Lo Reprenda En Esta Hora De Gloria El El Hermano No Quiere Venir A Oír Palabra Hermano Sino Que Que Le Den Cariño Hermano Amado Que Le Digan Varón Usted Nunca Ora Usted Nunca Lee La Biblia Varón Y Cuando La Lee Nada Más Unos Dos Tres Minutos Usted Anda Muerto Me Rebildes Bendito Sea El Dios De La Gloria Si Juan Capítulo 5 Verso 39 Dice Escudriñe Métanse 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 Usted Está Leyendo La Palabra Y Está Orando Usted Está Leyendo La Palabra Y Está Orando Y Está Ayunando Para Que La Gloria De Dios Lo Revista Para Que El Poder De Dios Lo Revista Para Que La Presencia De Dios Los Revista Pero Hoy Hermanos Desde Muchos Altares Se Miran Unos Hermanos Amados Unos Mensajes Más Muertos Que Busca Hermanos Aplastada Por El Mosquero Oh Dios Mío Más Muertos Hermanos Amados Que Gusano Asado Mi Hermano Freddy Orlando Tica Ramos Dios Me Lo Bendiga Hoy Se Oyen Unos Mensajes Hermanos Amados Más Muertos Gloria a Dios Aleluya Hermano Más Muertos Y Más Duros Hermano Que Pan Hermano Que Bolillo De Cuatro Días Hermano Secos Recetos Simples Porque oración No hay El diablo Los agarra Hermano Amado Como Una Mitad De una Naranja Y Los Meten En El Triturador Y Los Exprime Y Los Exprime Y Los Exprime Y Cuando El Hermanito Viene A la Iglesia Mi Hermano Amado Es El puro Bagazo Del Diablo Aleluya Es El El Puro Bagazo Hermano Dígame Hermano Amén Dígale Lleluya Hermano Lleluya Diga Cristo Vive Hermano Vive Oh Dios Mío Mi Hermano Amado En Esta Hora De Gloria Bendito Sea El Señor De La Gloria Dios Bendiga Mi Hermana Reina En Esta Hora De Gloria Oiga Hermanito Y La Trompeta Está A Punto De Sonar Y La Trompeta Está A Punto De Levantar Ese Pueblo Hermano Amado No Cualquier Tacuacín Hermano No Cualquier Tlacuache No Cualquier Esnei Hermano Amado Que Esté En La Congregación Solo Sentado Hermanito Amado Calentando Una Silla Dios Bendiga A mi Hermanita Rina A mi Hermano Lucas Con Todo Allá En Nueva York Oiga Bendito Sea El Señor De La Gloria Como Dice Mi Hermano Leonardo Hay Que Estarle Pullando Las Costillas Para Que Bramen Bendito Sea El Dios De La Gloria Hay Que Estarle Diciendo Hermana Aplauda Hermano Aplauda Hermano Diga Gloria Dios Hermano Diga Aleluya Y Cuando Lo Dicen No Lo Dicen A Dios Bendito Sea El Señor De La Gloria Y Este Siervo Hermano Amado Y Este Siervo Hermanito Trae Una Palabra Tan Poderosa Y Le Dice Dejen El Pecado Dejen De Ser Sinvergüenza Dejen De Ser Mediocre Dejen De Ser Ganzane Dejen De Ser Dios Mío Amén Mi Hermana Gloria Castillo Claro Que Si Y Dice La Palabra Mi Hermano Amado Dice La Palabra Del Señor Hermanito Dice La Palabra En El Capítulo 3 En El Verso Número 7 Gloria a Cristo Capítulo 3 Verso 7 Dios Bendigo Guerrero Que Están Compartiendo Esta Transmisión De Gloria Mateo Capítulo 3 Verso 7 Y Al Ver Que Muchos De Los Pariseos Y De Los Saduceos Venían A Su Bautismo Les Decía Generación De Culebras Quien Les Enseñó A Oír De La Ira Venidera Quienes Eran Los Pariseos Se Lo Voy A Explicar Los Pariseos Eran Los Que Creían Hermanos En La Resurrección De Los Muertos Creían En Visiones Y En Revelaciones Quienes Eran Los Saduceos La Secta De Los Saduceos Quien Era Hermanos Estos No Creían Hermanos En Resurrección Hermanos Amados De Muertos Pero Algo En Lo Que Estaban De Acuerdo Estos Dos Grupos De Perversos Hermanos Amados Ya Jacqueline Caballero Dice Mi Hermana Una Pregunta Pastor Giovanni Ventura Cuando En Una Iglesia Solo Le Hablan De Prosperidad Y Que Profetizan Que Llegan Cosas Buenas Y Solo Cosas Así Eso Es Cierto Ahí Usted Esa No Es Una Iglesia Hermana Es Un Estercolero Del Diablo A Donde Solo Le Están Hablando De Bendición Y Prosperidad Pero No Le Están Hablando De Dejar El Pecado Esa No Es Un Iglesia Es Un Estercolero Del Diablo Venían Los Fariseos Dice La Palabra Hermanos Amados Venían Los Saduceos Estos Hermanos Estaban Estaban Hermanos En Desacuerdo En Algunos Puntos Doctrinales Pero En Algo Estaban De Acuerdo Estos Dos Hermanos Amados En Que Juicio Venía Gloria Al Cordero Pero No Estaban Entendiendo De Lo Que Juan Estaba Hablando No Lo Estaban Entendiendo Hoy El Hombre En Este Tiempo No Está Entendiendo La Palabra No No Están Entendiendo La Palabra Como Dice Mi Hermanita La Pregunta Esas Iglesias A Donde Solo De Prosperidad Les Están Hablando Y No De 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 Amor Amor Y Amor Puro cariño 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 Hay que Mandarle Un Regalo A Cusucón Desde Aquí Desde Los Estados Unidos Por Su Nuevo Matrimonio Hay Hay Mandarle A Cusucón Bendito Sea El Señor De La Gloria Hermanos Amados Un Sublíster De Matarrata De Aquí De La Ursa Por Su Nuevo Matrimonio Para Que Celebre Con La Nueva Esposa No 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 Hermanito Mire Lo Que Le Dice Hermano Habiendo Que Muchos De Los Fariseos Venían A Su Bautizo Ellos No Vienen Hermanos Amados Ellos No Vienen Al Bautizo De Juan Por La Palabra Ellos Venían Al Bautizo De Juan Porque Estaban Entendiendo Que Lo Que Venía Era Juicio Vaya Conmigo Al Libro De Malaquías Malaquías Capítulo 3 Ay 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 Siento Una Gloria Del Cielo Bendiga Mi Hermano Pastor Jesús Hermano Israel Castillo Mi Hermano Pastor Franklin Hermano García Esto Era Lo Que Estaban Entendiendo Estos Perversos Dios Bendiga Hermanos Al Evangelista Tani Espinoza Bendito Sea El Dios De La Gloria Oiga Lo Que declara La Palabra Del Señor Que Aquí Yo Envío Mi Mensajero Delante El Cual Preparará El Camino Delante De Ti Vendrá Subitamente A Su Templo El Señor A Quien Vosotros Buscáis Y El Ángel Del Pacto A Quien Deseáis Vosotros Que Aquí Viene A Dicho Jehová De Los Ejércitos Y Quien Podrá Soportar El Tiempo De Su Venida O Quien Podrá Estar En Pie Cuando Él Se Manifieste Porque Estos Perversos Holgazanes Sinvergüenzas Hermanos Amados Tamagases Tlacuaches Esney Ay Dios Mío Bendito Sea La Gloria De Dios Hermanos Venían Al Bautizo De Juan Porque Estaban Entendiendo Que Se Estaba Cumpliendo Hermanos Amados La Profecía Hermanos Amados De Malaquías Capítulo Porque Ya Apareció El Mensajero Ya Viene El Juicio Aleluya Estos Pícaros No Venían Hermanos Por La Palabra Porque La Gente De Este Tiempo Quiere Venir A La Iglesia Hermano Amado Solo Para Recibir Bendiciones Ay 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 Dios Bendiga Mi Hermana Presidenta De Jóvenes Mi Hermana Nubia De Centeno Oiga No No Estaban Corriendo Hermanito Porque Wow Que Palabra Más Poderosa La Que Trae Juan Ellos Estaban Entendiendo Que El Juicio Venía Es Que El Hombre Es Perverso Hermano El Hombre Cree Que Puede Engañar A Dios Hermano Me Voy A Tirar El Pase De Cristiano Un Días Para Ver Que Beneficio Saco El Beneficio Que Va A Sacar Es Que Le Va A Caer Garrote Hasta Por De De La Lengua Bendito Sea El Dios De La Gloria En Esta Hora De Poder Porque Aquí Mi Hermano Amado Se Predica Palabra Viva Oiga Lo Que Declara La Palabra Los Pariseos Vienen A Cristo Hermanito Y Los Saduceos No Porque Ah Que Bonito El Mensaje De Juan Ellos Entendieron Lo Que Dice Malaquías 3 2 Y Quien Podrá Soportar El Tiempo De Su Venida Ay 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 Siento La Gloria De Papá En Esta Hora De Gloria Bendito Sea El Dios De La Gloria Como Dice Dice Hermano Mi Hermano Diácono Hermano Abraham Hermano Centeno Presidente De Caballeros De La Pacta De Dios Los Ángeles Oiga Hermano Métale Fuego Estos Pícaros Hermanos No Estaban Entendiendo La Palabra Y Así Están Un Montón De Pícaros En La Iglesia Hermanos Amados Anguados Hermanos Sancochados Hermanos Amados Blandengues Hermanos Mamagitones Hermanos Mamirris Hermanos Que La Mujer Les Pega Que La Mujer Los Manda Bendito Sea El Dios De La Gloria En Esta Hora Poderosa Laba Mi Alma La Gloria De Papá En Esta Hora De Poder Hermanos Amados Hermanos Estos Perversos Venían Corriendo Hermanos A Prisa Hasta Tropezando Y Cayéndose Porque Ellos Estaban Entendiendo Que Ya Cristo Iba Aparecer Con Juicio No Estaban Viniendo Con Sinceridad Estaban Viniendo Con Hipocresía Y Ese Espíritu Del Diablo Ese Espíritu Del Ese Espíritu De Hipocresía Se Ha Metido En Las Congregaciones El Hermano Que Le Está Dando La Mano Y Le Está Metiendo Hermano El Colima Dios Mío Como Dice Mi Hermano Juan Bermúdez Mamayitón Espíritu Espíritu Hipocresía Mi Hermano Voy a ir A la Iglesia Para Ver Que Beneficio Salta Oh Mi Hermano Pero Adonde Hay Espíritu Santo Esa Gente Desnudada Por Dios Hermano Mi Hermana Cecilia Arrasabal En El Salvador Le Llaman Machete Hermana Es Una Herramienta Que Utilizan Los Campesinos Para Podar La Grama Es Como Una Especie De Espada Para Que Lo Entiendas Es Un Colima Oiga Hermana Hermano Dice El Hermano Voy a Ir Unos Días A Ver Que Beneficio Saco Gloria Al Cordero Voy a Ir Unos Días A Ver Que Beneficio Saco Pero Hermano Amado Mira Que Le Empieza A Llover Y Le Viene Una Prueba Y Le Viene Otra Prueba Y Le Viene Una Dificultad Y Le Viene Otra Dificultad Y Le Viene Un Ataque Y Le Viene Otro Ataque Del Enemigo Porque Las Iglesias A Donde Se Está Predicando Palabra Viva Son Atacadas Por El Enemigo Son Borbandeadas Por El Enemigo Hermanos Amados Y Vemos En El Caso A Mi Hermano Israel Castillo Hermanos Amados Allá En Norte Carolina La Pacto De Dios Viniendo De Una Prueba Viniendo De Otra Prueba Viniendo De Vituperio Viniendo De Calumnia Viniendo De Señalamiento Viniendo De Escasez Viniendo De Enfermedad Y Sabe Aonde Esta El Hermano Israel Castillo Firme Todavía Firme Todavía Predicando La Palabra Y Dice La Palabra Hermano Y Quien Podrá Soportar Porque Estos Perversos Vinieron Al Mensaje De Juan Mateo Capítulo Tres Porque Vinieron Al Mensaje De Juan Porque Ellos Estaban Entendiendo Que A punto Estaba De Manifestarse El Juicio De Dios No Estaban Viniendo Sinceramente Mi Hermano Amado Y Hay Gente Que Está Viniendo A Las Iglesias Y No Vienen Con Sinceridad No Vienen Porque Han Entendido Hermanos Amados Que Hay Un Cielo Pero También Hay Un Infierno Hermano Amado No Han Entendido Hermano Que A Dios No Se Le Sirve El Hermano Amado Nos Ha Amado Hermano Alabe Si puede Alabarse Oye O no Se oye En esta Hora De Gloria Pero Vemos Hipocresía Vemos Hipocresía Vemos Hipocresía Ah Pero Cuando El Espíritu Santo Se Mueve Hermanito Cuando El Espíritu Santo Se Mueve Ay 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 Siento La Gloria Del Cielo El Hermano Que Ande De Hipócrita Es Desnudado Porque Juan Dice El Capítulo 3 Verso 7 Al Ver Que Muchos De Los Fariseos Venían A Su Bautismo Se Lo Voy A Para Frasear Lo Desnuda Lo Desnuda Juan Hermano Y Delante De La Gente Revela Hermanos Amados Que Ellos Están Viniendo A La Purificación Porque El Bautizo Era Una Purificación Es Una Purificación Ellos Están Viniendo Al Bautizo Hermanos No Sinceramente Sino Con Hipocresía Con Hipocresía Y Y Dice Juan En El Capítulo 3 Versículo Número 8 Hagan Pues Frutos Dignos De Arrepentimiento Dice 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 Mi hermano Israel Castillo Estamos En Un Pueblo Que Las Iglesias De Alrededor Le La Que Canta Bien Sensual La Que Predica Va Con Tercer Matrimonio Y Nunca Reprenden Dios Mío Es Que Dios No Se Equivoca De A Donde Nos Ha Levantado Hermano Dios No Se Equivoca De A Donde Nos Ha Levantado Hermano La Gente No Va A Decir Hermano Es Que En El Estado En El Que Yo Estaba En El Pueblo En El Que Yo estaba No Había Iglesia A Donde Se Predicara Sana Doctrina No Había Iglesia Donde Se Predicara Sana Doctrina Hermano No Va A Poder Decir El Hombre Eso Hermano No Va A Poder Decir La Mujer Eso Hermanos Amados En El Pueblo En El Que Yo Vivía Allá En Los Ángeles En La Zona En La Que Yo Estaba No Había Bendito Sea El Dios De La Gloria No Va Poder Decir Hermanos No Había Hermanos No Va Poder Decir No Dijeran La Verdad Nadie Se Va A Presentar Delante De Dios Diciendo A Mi Nunca Me Predicaron Señor La Palabra Viva Juan Les Dice Hagan Frutos ¿Cuál Es El Fruto Del Hombre Ahora La Soberbia ¿Cuál Es El Fruto Del Hombre Ahora Hermano El Orgullo ¿Cuál Es El Fruto Ahora Hermanos De La Gente Hermanos Dentro De Las Congregaciones La Altivez Hermano Tienen Un Orgullo Hermanito Tienen Un Altivez Hermano Amado Bendiga Mi Hermanita Gaby Vega Con Todo Hermano Amado Diaconisa De La Pacto De Dios Los Ángeles California Tienen Una Soberbia Hermano Allá 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 Mi Hermanito Yo Quiero Estar Aquí En Esta Iglesia Varón Pero A Mí No A mí Te Tengo 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 De los temas, de los temas, gloria al Cordero, que no toque, mire, no me toque por favor esto de trabajar en la obra de Dios, a mí no me lo toque porque yo no tengo tiempo, porque yo tengo las 40 mil excusas habidas y por haber para no meterme en el trabajo de la obra de Dios. Dios mío, siento una gloria de papá tan terrible, hermano amado. Siento una gloria de papá tan terrible, bendito sea el Señor de la gloria. Siento una gloria del cielo, hermanos amados, tan terrible, hermanito. Oiga, hermano, dice, hermano, bendito sea el Señor de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hermano. Dice el hermano, el hermano, bendito sea el Cristo que cambia en esta hora de poder. Hermano, no me vaya a tocar este tema, hermano, por favor, gloria al Cordero. Mi hermana Norma Zuyapa, Dios me la bendiga grandemente. Hermano, no me vaya a tocar este tema, por favor, porque si usted me toca este tema, puede ser que me dañe. Hermano, yo pues, yo voy a ser de los cristianos que nunca sale a predicar, que nunca se involucra. Bendito sea el Dios de la gloria en lo que es el trabajo de la obra de Dios. Métame en cualquier cosa, pero a mí no me meta a trabajar. Si quiere, póngame de predicador. Si quiere, póngame de apóstol. Si quiere, póngame de profeta. Pero a mí de andar por las calles asoleándome, eso no es para mí. Jehová, reprenda al diablo y a todos los demonios. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora de poder. Bendito sea el Señor de los cielos, hermanos amados. Jehová, reprenda al diablo. Dice la palabra que Juan le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y le dice en el capítulo 3, verso número 10, el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, Gloria al Cordero? ¿Sobre quién está puesta el hacha? Sobre el hermano que está dando fruto. ¿Para quién es la vara? Para la hermana que está dando fruto. No, no. No, hermanos, no. No, hermanos, la vara no es para el hermano que está dando fruto, hermano. Mi hermana Elvia González, tenemos que tener más siervos, hermano, con todo. Bendiciones, amén. Va con todo, hermano, así. Estamos en tiempos, necesitamos en tiempos más personas más como usted, hermano. Está bien duro donde esté uno. Ay, 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 sí. Es que ahora los pastores, mi hermano amado, ahora los pastores, hermano, ya. Yo, como les decía, hermano, allá donde mi hermano Pastor Wilfredo, hermano, una iglesia de poder, hermano. La disciplina en las congregaciones, hermano, se ha terminado, hermano. Bendiga, mi hermano, mi Israel Bermúdez. La disciplina en las congregaciones se ha terminado, hermano. Oye, el hermano peca, la hermana peca, hermanos amados. El hermano es un gran holgazán, una gran perezosa. La hermana, hermano, holgazana, hermano amado. Y ya no, hermano, y ya no, hermano, se les confronta. Ya no se les confronta. Ya los pastores ya no confrontan, hermano. El hermano peca y le dicen, venga, hermanito. Le vamos a dar el abrazo del apóstol, el etubi. Abazo, abazo. Terrible, hermano. Terrible. Terrible, hermanito. El hermano está cayendo en pecado, hermano. La hermana está cayendo en pecado. Y en vez de meterle disciplina, más privilegio le dan. Porque ya no hay autoridad de Dios. Ya no hay, hermanos amados, autoridad de Dios, hermano. Gloria al Cordero. Ya no hay, hermanito, autoridad, hermanos amados, del Dios de la gloria. Al hermano le da miedo, hermano amado, ponerle la palabra, hermanos, a los aguados. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora de poder, hermanos amados. Al hermano le da miedo ahora corregir al hermano, hablarle un poco fuerte al hermano, hermano. Porque estamos en los tiempos en los que no se les puede levantar la voz a los siervos, hermanos. A los ungidos, hermanos. A los hermanos amados, a los querubines. Porque si usted les levanta la voz, se daña. Bendiga mi hermanito Luis Ponce, guerrero del apacto de Dios Nueva York. Oiga, ya está puesta el hacha, dice la palabra. Ahora, ¿para cuál árbol está preparada el hacha? Para el que no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Ay, 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 mi alma lava la gloria del Cordero. Ya está puesta el hacha. Ya está afilada. Y el leñador está listo. Para pegarle con todo. Ay, varón, pero es que así no se trata las almas, varón. Vaya conmigo al capítulo 14, hermano. Mateo capítulo 14. Oiga bien lo que dice la palabra. Versículo número 3. Bendiga mi hermana Sandy Rivera de los pactos de Dios, hermanos amados. Honduras, gracias Lempira. Nuevo cedro, gloria al Cordero. Oiga lo que dice Mateo capítulo 14, verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan. Y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no es lícito, no te es lícito. Ay, 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 siento gloria hermanos del cielo, hermano. Siento gloria de papá, mi hermanito. Hoy hermano, una infinidad de evangelistas y de pastores que andan como evangelistas también, hermano. Llegan a una iglesia, hermano, hermano, amado de sana doctrina y predican sana doctrina. Llegan a una iglesia mundana, hermano amado y hermano se acomoda. ¿Sabe cómo le llama a la Biblia? Camaleones. 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 Si llegan a una iglesia de sana doctrina, se hacen como de sana doctrina. Si llegan a una iglesia mundana, dicen, a mí no me corresponde venir a poner doctrina. Es que todo lo que está en la palabra es doctrina. El pecado es doctrina. La salvación es doctrina. El arrepentimiento es doctrina. Solo la prosperidad no es doctrina. Entonces, llegan, hermano, y llegan a una iglesia mundana y les llegan a hablar de prosperidad. Y yo me gozaba donde el pastor Lucas. Yo me gozaba donde el pastor de mi hermano José Mejía. Yo me gozaba en la iglesia donde se congrega mi hermano Leonardo, hermano Ávila. La gente recibiendo la palabra. La gente recibiendo la palabra, hermano. Y así andan un montón de cantantes aquí en Estados Unidos. Solo hermano, hermano, cánticos así de amor, hermano. Y si oímos los cánticos, hermanos, amados, congregacionales, por ejemplo, como allá en aquel reino dice una estrofa del cántico. Hermanos, aflijámonos, temamos al Señor. Oiga, ahí está poniendo la palabra. Porque somos sellados con el Espíritu Santo. El que tiene este sello le dice al Señor que guarde su alma de toda maldad. Aleluya, ahí está conectado el evangelista Justin con todo el guerrero. Ahí está conectado el evangelista Justin, hermano. Predicador de fuego este evangelista. Bendito sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa, mi hermano. Oiga, hermano. Y ahora, mi hermano amado, y ahora. Y ahora la que cantan estos perversos aguados, hermano. Y quiero darte adoración. Quiero entregar mi corazón y mi vida puedas tú llenarla de tu gran amor. Es que eso es lo que quieren estos hijos del diablo afeminados, hermano. Ah, y que mi vida puedas tú llenarla de tu gran amor. No quieren, hermano, hermano, cantar, pues. No quieren cantar, hermano. Alabanzas, hermano, que lo confrontan. Alabanzas que lo confrontan, hermano. Todos los que eran así de puro amorcito, cariñito, hermano. Hace hoy una lluvia que viene del cielo. En la presencia de Dios. Es un mover de la gloria que viene. A todos él llenará. Oiga, hermano. A todos él llenará. Dijen estos hijos del diablo perversos, hermano. No, mi hermanito. Hay gente que está en la iglesia y no deja el pecado. El Espíritu Santo no lo va a llenar, hombre. No lo va a llenar. Aleluya. Dios bendiga, mi hermano, Pastor Jesús Arias. No lo va a llenar, hermano. Amén, como oye mi hermano Franklin Lasso. Solo alabanzas románticas, hermano. Solo de cariño, hermano. De puro amor, hermano. De puro amor, hermanito. Y unos cantantes que andan con unos pases, hermano. De afeminados tan terribles, hermano. Santo es Dios. Mi alma alaba la gloria del Cordero. Mano, hermana María Roblero. Dios le bendiga poderosamente en esta hora de gloria. La palabra es la palabra de Dios, hermano amado. Dice la palabra, hermano, 14.3 de Mateo. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿A dónde tenían a este profeta en la cárcel, hermano? ¿A dónde quieren estar los profetas de este tiempo? Mi alma alaba la gloria de Cristo. Ay, ay, ay. ¿A dónde quieren estar los profetas de este tiempo, hermanito? En grandes restaurantes, hermano. Ay, ay, ay. En hoteles, hermano. No cinco siervos, sino ocho estrellas. Por lo menos nueve. En hoteles, hermano. Nueve estrellas, hermano. Comiendo en los mejores restaurantes, hermano. Oye, mi hermana Razabal. Comiendo en los mejores restaurantes, hermano. Pidiendo, hermano, que le lleven antes de predicar, hermano. A una bahía, hermano. En una lancha, a darse una subuelta. Irse para un río, hermano. A pescar, hermano. Antes de ir a predicar al altar. Jehová reprenda al diablo, hermano. Jehová reprenda a la bestia con todo. Jehová la reprenda. Ay, aquí ando con los pastores, aquí en la bahía de Xuchimilco. Y todos hijos del diablo desordenados, hermano. Ay, 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 hermano. Que le den como al pájaro, hermano. Abra la boquita pidiendo frutas exóticas, hermano. Pidiendo frutas exóticas, hermano. Estamos amados para comer antes de predicar. Y allá este siervo, dice la palabra. No por andar dando abrazo, abaso. El ministerio, hermano, del apóstol Teletubi. Ay, 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 ay. Oye, mi hermano Pastor Guiso. Y traen la secretaria, los pícaros con ellos y la esposa en la casa. Oh, my God, como dicen los americanos aquí. Dios mío. En la casa, encerrados todo el día, pidiendo diezmo, haciendo venta en los templos. Y tienen fe en los tacuacines. Cristo está a las puertas, gloria al Cordero. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Oiga lo que declara la palabra del Señor. ¿Por qué Herodes había prendido a Juan? ¿Por qué? Por predicar esta palabra. Por predicar esta palabra. Esta que nos gusta. Esta que el pueblo la está vomitando. 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 No quieren santidad. No quieren palabra. Háblele de prosperidad. Pero no le diga que hay que diezmar. Háblele de prosperidad. Pero no le diga que hay que diezmar y ofrendar. Porque que les entre a la bolsa, sí les gusta. Pero sacar no. Sacar no le gusta. Y Juan dice la palabra estaba encarcelado. Y dice el verso cinco. Y Herodes quería matarle. ¿Qué va a pasar si nosotros predicamos esta palabra, hermano? ¿Qué va a pasar si nosotros predicamos esta palabra, hermanito? Dije mi hermana, caballero. Habla, señor. Mi hermano Leonardo. Peor que el azadón, hermano. Peor que el azadón, hermano. Allá sale el cristiano, hermano, tirándose fotos, tirándose selfies en los restaurantes, hermano. Pero en la iglesia hace falta para pagar, hace falta para completar el dinero del pago, hermanos amados, del local. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Tirándose fotos, hermano amado. Tirándose fotos, bendito sea el Dios de la gloria. Con grandes platadas de comida, hermano amado. Allá, hermano, en los restaurantes de propina, en la mesera, hermanos amados. Carnuda. Le dejan 20 pesos, hermano, de propina. Dios mío, como dice mi hermano, mi hermano Leonardo Ávila, que silencio. Pero en la iglesia, hermanito amado, solo los diapesos se miran. Ay, 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 se le fue el gozo para los zapatos. Dios bendiga a mi hermana Gilza. Tirándose la selfie, hermano, en el restaurante, hermano, tirándole la selfie, hermano, al plato, hermano, de pescado exótico, salmón azul, salmón dorado. Al plato de comida exótico, hermano, al plato de pescado exótico, hermano, al plato de comida exótico, hermano, anca de rana, hermano. Y como la, 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 la mesera, pues le tiró ahí una sumirada, hermano amado, hacía algo eléctrica, hermano. Le dejó 40 dólares de propina y viene a la iglesia, hermano amado, y solo un dólar o dos dólares hecha en la ofrenda del Señor. Ay, 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 una gran platada de camarones exóticos, camarones yungo, hermano. Ay, 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 tacuacines en barbecue, bendito sea el Señor de la gloria. Comiéndose el plato exótico, hermano, mitad tacuacines y mitad, hermano, amado, camarones, hermano, y tirándole la selfie, poniéndola en su, en su, en su, en su historia, hermano, amado. Bendito sea el Dios de la gloria, Dios bendiga el hermano Cheyo. Oiga, hermano, tirándose la, hermano, allá en la, en la, en la historia, hermano, amado. Pero cuando es de aportar para la obra, hermano, para los gastos del Señor, hermano, le queremos dar las obras a Dios. Y queremos ver la gloria y aquel flojo, hermano, amado, algo afeminado, canta. Llena hoy, Señor, llena hoy, este lugar. Dios mío, que silencio, como dice mi hermano, Mano Leonardo, hermano, amado. Ajá, como los va a llenar, hermano, como los va a llenar, si Espíritu no, no es Espíritu Santo los que andan metidos, hombre. Dios mío. Díganle, hermano, aquí hay muchos que hasta los rellenan. En el dólar, hermano, amado, en el Dios mío, bendito, ya me imagino como él le fue el recibo en la ofrenda. En el dólar, hermano, que le dieron devuelto, hermano, cuando pagó en la caja, le dieron el recibo envuelto. De 180, de 270 dólares, hermano. Y en el dólar que echó de ofrenda, ahí va el recibo de cuánto se gastaron en el plato exótico. Pero para la obra de Dios, hermano. Tienen un espíritu de perro, hermano. Como dice mi hermano Isabel Hernández, aunque no digan amén, Dios mío. Hasta los recibos de la mega mar, que terrible, hermanito, amado. Y a Juan dice la palabra, lo querían matar, ¿por qué? Por andar dando a vasos, a vasos. Porque el apóstol te le estuvo y anda pidiendo a vasos, a vasos. Lo metieron en la cárcel, hermano, porque su mensaje era directo, era confrontativo. Juan no andaba con medias tintas, hermano. Hoy al que predica esta palabra, no lo van a querer. Mi hermano Flores Carlos, hasta los recibos del taco, ¿verdad? De mi hermana Isabel, ¿sabe que los hay, los hay, pastor? Dios mío. Hermano. Y los que están predicando la palabra. Y los hombres de Dios que están predicando la palabra, van a ser perseguidos. Van a ser, hermanos amados, aborrecidos. Van a ser despreciados. Pero decía el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿O el de Dios? Pues si todavía estoy buscando el favor de los hombres, ya no soy siervo de Dios. Entonces, ¿de quién se han convertido siervos muchos predicadores de este tiempo? Ay, ay, ay. Como dije mi hermano Luis Martínez, pero a esos tacosinos, la gente, hermano, los adora con todo, hermano. Con todos los padres. Con todos los padres, hermano. Santo es el que vive en esta hora. Que ellos que están en las redes sociales, y si hay algún amigo conectado, yo voy a entregar a Jesús, dígale, soy pecador, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. ¿De qué se va a reconciliar? Dígale, yo sé que te he fallado, que te he ofendido, pido que me perdones, perdóname, Señor. Presentamos esas vidas ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a todos los guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria. Bendícelos de una manera especial y poderosa, papá, para la gloria de tu nombre, Dios amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Que bueno, somos Iglesia Pacto de Dios, hermano. Los Ángeles, California. Estamos sobre la Bermond en las 60, 19, sur. Todos los días, cultos de poder, de 7 de la noche en adelante, domingo, 3 de la tarde. Comparta. Dios me los bendiga.